qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este canal espero todo se encuentre muy bien en este día hoy en este vídeo les quiero mostrar la manera de cómo saber quiénes son las personas que ven nuestro perfil de facebook sin ser nuestros amigos esto es algo muy sencillo muy fácil de hacerlo si no sabías este vídeo es el indicado les estaré mostrando paso a paso y de manera llegar hasta esta opción y verificar quiénes son esas personas que ingresan a tu perfil de facebook sin ser tu amigo así que no te pierdas este interesante tutorial mira todos los pasos para que puedas hacerlo cualquier persona puede realizar este procedimiento lo primero que tenemos que hacer es algo muy sencillo nos vamos a dirigir a la play store una vez que estemos aquí en la play store vamos a buscar la app de facebook vamos a verificar que esté completamente actualizada si no estuviera actualizada le damos en actualizar y listo esperamos unos segundos hasta que se actualice y volvemos a ingresar acá a la app de facebook una vez que estemos aquí en facebook el siguiente paso es este nos vamos a ir a nuestro perfil de facebook que se encuentra en la parte superior izquierda una vez que estemos aquí en nuestro perfil de facebook nos vamos a ubicar justamente en estas tres rayitas está junto a la opción editar perfil aquí nos salen varias opciones vamos a irnos por la opción que diga registro de actividad que está justamente aquí ingresamos en esta opción registro de actividad esperamos unos segundos hasta que nos aparezcan todas las opciones en la parte superior tenemos la opción archivo y papelera vamos a elegir esta opción de archivo una vez que estemos aquí en archivo nos aparecen dos opciones más que es archivo de historias y papelera vamos a dar en la opción que dice archivo de historia y listo amigos aquí tenemos todas las historias que hemos subido en nuestra cuenta de facebook el siguiente paso es dirigirnos acá a este engranaje de la parte superior derecha una vez que estemos aquí nos aparecen estas opciones que son guardar historias en el archivo guardar en el archivo y ver toda la configuración de historia le damos en esta última opción y aquí tenemos más opciones adicionales en este caso le vamos a dar en la opción que dice quién puede ver tus historias y listo amigos aquí tenemos esta opción quién puede ver tu historia de historia se verá en facebook y messenger durante 24 horas tenemos la opción público amigos personalizado y la opción ocultar historia y le vamos a dar aquí justamente en esta opción ocultar historia y aquí tenemos una lista de amigos como pueden observar lo siguiente que tenemos que hacer para saber quién está mirando nuestro perfil es esto vamos a deslizar suavemente hacia la parte derecha como pueden observar y aquí tenemos una lista de amigos que han ingresado a nuestra cuenta de facebook estas personas y yo no las tengo en mi lista de amigos pero me aparecen aquí eso quiere decir que han ingresado a ver nuestra cuenta de facebook sin ser nuestros amigos entonces de esta manera es como se puede saber quiénes son esas personas espero les haya gustado este tutorial si les gustó compartan este vídeo con sus amigos de la enla y suscríbanse también a este canal estén pendientes de este canal que subo mucho contenido relacionado con aplicaciones de facebook instagram whatsapp tiktok y también algunos trucos para sus dispositivos android así que no se pierdan este tipo de vídeos para que me ayuden en el crecimiento de mi canal hasta pronto se cuide